Sí, muchas gracias, Gerard, Filipe para servirlo, Vanessa, mucho gusto, y ahí es el entrevistador, ¿sí? ¿Para su nombre? Patrice Mustafá. Patrice Mustafá, me llamo Patricio, que ella lo hierca. ¿Tiene frío? No, es así. Muy cansado, muy cansado. Ya, sí. De verdad. Bueno, Patrice Mustafá es la nueva estrella de YouTube, ya tiene más de 50.000 visitas en uno de sus videos. ¿Más de 50.000? Sí. En otros tiene más visitas, hace sus propios temas, su propia música, hace temas bailables, temas románticos, de todo un poco. Y en este momento venimos del cerro porque estamos haciendo tomas para el siguiente video. Porque salga ahí en... Así que, sí. Así que, para... si quieren verlo, Patrice Mustafá, tanto en YouTube como en el Facebook, en el Facebook las fotos. Y... y eso, aquí estamos haciendo un video.